Bueno, bienvenides a todos. Estamos con la profesora Silvina Álvarez Medina, ella es profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, es doctora en Derecho por la misma universidad y máster por la Universidad de Cambridge. Ha sido profesora Ramón y Cajal de la Universidad Autónoma de Madrid, fue profesora visitante de la Universidad de Sucé. Su último trabajo se llama La autonomía personal, una capacidad relacional, sus temas de investigación además están relacionados con los derechos humanos, con los derechos de la mujer, la vida privada y la familia, y nos va a presentar un reciente trabajo muy interesante sobre la intimidad y la esfera privada, así que bueno, las dejo con ellas cuando quieras Silvina. Muchas gracias, muchas gracias Anabella. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a quienes organizan estas jornadas de ciencia política por haberme invitado, para mí es un placer siempre volver a la UBA, aunque sea de manera virtual, pero es realmente un gran placer. Le agradezco también a la profesora Yenda Rozas, que fue la que contactó conmigo en primer lugar, y por supuesto a Anabella Molina por prestarse a estar aquí conmigo hoy, y luego hacerme algunos comentarios, y a Carolina, que también ha estado con nosotros y nos ha posibilitado eso. Y gracias en definitiva por la oportunidad también de poder compartir conmigo lo que voy a presentar hoy, que es parte, como decía Anabella, de un proyecto más grande sobre vida privada y familiar. Llevo bastante tiempo trabajando sobre esto, intentando ver en el marco de este proyecto, y con un enfoque de derechos humanos, aunque tengo un trasfondo de teoría política, pero con un enfoque de derechos humanos, de lo que actualmente se suelen llamar derechos humanos emergentes. Ver un poco cuáles son esas nuevas configuraciones de derechos humanos, específicamente en relación con las mujeres, y específicamente en relación con la protección de las mujeres en ese ámbito de la intimidad, de la esfera privada y familiar. Entonces, bueno, este es el contexto más amplio de lo que voy a presentar hoy. En esta charla mi idea es centrarme en lo que para mí es un poco el inicio de estas protecciones de derechos humanos de las mujeres en el ámbito privado, que es una categoría, un concepto muy importante de la teoría política, que luego llega al ámbito jurídico, que es la distinción entre público y privado, la distinción entre esfera pública y privada, que es una distinción que encontramos en la teoría política liberal, en la tradición de la teoría política liberal, por lo menos desde los grandes pensadores contractualistas ingleses, desde Hoss, desde Locke, y que cristaliza con mucha fuerza en la ilustración, donde se empieza a ver de manera más marcada y más acentuada esta distinción entre lo público, que es esa esfera esencialmente masculina de la razón, por excelencia de la razón, que lleva a los descubrimientos científicos, tecnológicos, que es de alguna manera el símbolo del hombre público, del hombre público político, que copa esa esfera de conocimiento, de racionalidad. Y luego queda entonces lo privado, lo íntimo, a donde se relegan las pasiones, esto es muy claro, por ejemplo, en el pensamiento de Kant, las razones, las pasiones, perdón, son algo perturbador, las emociones, es algo que perturba, y entonces hay que aparcarlo, hay que dejarlo allí en ese ámbito de las relaciones más íntimas, de pareja, matrimonio, familiares, y aquí va quedando una especie de residuos que se están conformando esto que llamamos la vida privada, la vida privada que es esencialmente femenina, que es la casa, que son las emociones, que son las regulaciones, hay una autora española que se llama Mudena Hernando, que trabaja muy bien esta distinción, y ella explica cómo entonces en ese ámbito público se forja algo así como una identidad masculina racional, pero que en realidad es una identidad dependiente de todo eso que se forja en la esfera privada, porque aunque intentamos negarlo, aunque ese pensamiento ilustrado intenta negar las pasiones, lo relacional, lo emocional, esto explica Hernando, es una parte indispensable de la vida de las personas, es más, ese hombre público racional no puede existir si no tiene detrás esa esfera íntima, privada de las emociones, de los sentimientos que es, o que forja esa identidad más relajada y racional. Entonces, estas dos, esta distinción público-privado, se gesta con lo público como protagonista, pero necesariamente vinculado a lo privado. Y de hecho lo privado, si vamos a ver en la literatura sobre la materia, lo privado se define como aquello que no es público, porque lo central, lo importante en la teoría política, es el ámbito público. Entonces, lo privado es ese área residual, aquello que va decantando. Esta centralidad de lo público tiene algunas características importantes. Una de ellas tiene que ver también con la concepción de la autonomía, que es otro concepto muy importante en toda la teoría política liberal. y la autonomía se construye como una capacidad de racionalidad, de independencia, de autocontrol. Y entonces, en el marco de este ideario, lo ideal para el desarrollo de la autonomía es la ausencia de obstáculos, la ausencia de construcciones, de restricciones, la ausencia de autoridad. Esto hace que lo privado sea visto, de una manera idealizada y romántica en algún sentido, como el espacio en donde no hay Estado. Lo privado es la ausencia de autoridad, la ausencia de instituciones, la ausencia de Estado. Y esto, en ese ideario liberal, hace que en ese espacio de lo privado pueda haber algo así, algo que yo he llamado la autonomía plena, que creo que es una concepción falsa sobre la autonomía, es decir, pensar que realmente las personas pueden tener ese estado de racionalidad, de independencia y de autocontrol, que los lleve a desplegar sus decisiones de manera genuina, auténtica. Esta idea de que la autonomía plena, además, se va a realizar mejor en ese espacio privado, hace que esta teoría, a través de la institución público-privado, por un lado pone en primer lugar y coloca el énfasis en lo público, en el hombre público, institucional, político. Y, por otro lado, construye esta idea de algo privado, que es marginal, pero que es importante en la medida en que allí se desarrolla esta autonomía plena, porque no hay control, porque es una esfera que se autogestiona, lo privado, lo familiar, se autogestiona. Y, entonces, hay otro concepto que es muy importante en esta construcción de lo público-privado, que es la idea de no interferencia estatal. Lo privado es aquel espacio donde el Estado no interfiere. Y esto es un elemento que lo encontramos también en todas las disposiciones de privado. De hecho, el ideal, por ejemplo, de todo lo que es el derecho privado, también el derecho, hay estas dos grandes categorías, el derecho público y el derecho privado. El derecho privado, que es donde ubicamos principalmente el derecho civil y el derecho mercantil, una de los pilares del derecho privado es la autonomía de las personas, la autonomía privada. Entonces, la regulación jurídica lo que tiene que hacer es simplemente propiciar esa autonomía, pero nunca obstaculizar, porque la idea es que este es un espacio donde esa autonomía va a alcanzar su máxima expresión. Mi idea, y un poco lo que voy a desarrollar ahora, es que estas nociones, este contexto, este trasfondo de filosofía política con esta distinción público-privado, ha incentivado algo así como un mandato de privacidad. Es decir, no solo tenemos ese espacio de lo privado, íntimo, familiar, sino que además hay una presión social, institucional, y que durante mucho tiempo ha sido también una presión jurídica, en la dirección de que lo privado tiene que quedar en ese ámbito privado. Es un ámbito para, además, lo íntimo, lo reservado, lo que es anónimo en algún sentido. Hay algo así como un ostracismo de lo privado. Eso queda allí, incluso a veces de secreto. Esta idea que entonces los conflictos que surgen en ese ámbito privado y familiar tienen que encontrar, de alguna manera, una resolución espontánea en ese propio ámbito. Esto se explica también en todo lo que ha sido la teoría de la justicia. Por ejemplo, si vemos autoras como Susan Mollerowkin en su crítica a la teoría de la justicia de John Rawls, una de las cosas que denuncia, que denuncia ella, que ha denunciado el feminismo, es esta idea de que, bueno, el concepto de justicia es un concepto que aplicamos sobre todo también en el ámbito de lo público, en esas relaciones público-políticas, pero no se aplican a la familia, por ejemplo, porque la familia se entiende que tiene otros canales para la resolución del conflicto, que no son los de la justicia, sino que son los de los afectos, precisamente. Se supone que en la familia los conflictos se autogestionan sin necesidad de esa injerencia externa, ausencia de intervención externa, ausencia de intervención del Estado y caunales espontáneos de gestión. Este cuadro, que yo he pintado ahora de manera muy sintética, pero creo que nos da más o menos un pantallazo de cuáles son estas distinciones, va creciendo esta distinción a lo largo de los años de filosofía política y, como decía antes, se traslada también al ámbito jurídico, esta distinción público-privada. Y entonces, cuando llegamos al ámbito jurídico, nos encontramos, además, con otra noción, que es la noción de privacidad o intimidad. El derecho quiere proteger ese ámbito más restringido, más personal, que en la jurisprudencia norteamericana se ha llamado la privacy y a veces se traduce como privacidad, aunque en castellano tal vez el término más adecuado sea la intimidad. Entonces, vemos que, por un lado, el Estado aparece con los derechos, incluso con un derecho humano, con un derecho fundamental, como es el derecho a la intimidad, pero aparece precisamente para proteger esa caracterización que yo trazaba antes de la vida privada. Es decir, para que lo íntimo se quede como algo que no tiene injerencias, que no tiene interferencias, que no va a ser obstaculizado, que va a ser preservado en esas características, en el ámbito del hogar, de la familia y, por supuesto, el derecho a la intimidad. A mí ahora me interesa más vida privada y familiar, pero es un derecho muy amplio que abarca propia imagen, datos personales, la correspondencia, el domicilio, información, comunicaciones, etc. Entonces, aparece el derecho queriendo proteger este ámbito. Allí, bueno, no voy a entrar aquí en una cuestión tal vez un poquito más técnica, que es la distinción entre vida privada e intimidad o privacidad. podríamos decir que son dos cosas diferentes en la cual lo íntimo o la privacidad en ese sentido más restringido es como si lo intentamos visualizar con círculos concéntricos, la parte nuclear de esa vida personal del individuo estaría en esto que llamamos la intimidad y la privacidad. Mientras que la vida privada puede ser algo más extensa que ese círculo tan reducido. Pero lo que me interesa a mí es que en el ámbito jurídico esas características de la intimidad muchas veces se van transformando en las características de lo privado en un sentido más alto. Entonces, esa privacidad o intimidad, ¿cuáles son las características centrales? Bueno, las características centrales como lo han definido muchos autores muy importantes, por ejemplo, Ruth Gavison es una de las autores que se ha ocupado mucho de la intimidad y que define la intimidad como aquel ámbito de la vida de las personas de acceso restringido. Esta es una definición bastante precisa. La intimidad, la privacidad es aquello respecto de lo cual se entiende que el individuo puede restringir el acceso, es decir, solo acceden quienes, aquellas personas a las cuales el individuo les dé el permiso, digámoslo así, para entrar. Sin embargo, esta definición de acceso restringido en el ámbito jurídico norteamericano si nos sentamos allí vemos la evolución de las decisiones de la Corte Suprema en muchas decisiones esa caracterización más espacial del acceso restringido se va transformando en una intimidad como capacidad decisional, es decir, se entiende que el sujeto en esa esfera íntima o de privacidad lo que tiene y lo que hay que proteger del sujeto es esa capacidad para tomar decisiones sin influencias externas sin que nadie lo controle sin que nadie le indique lo que tiene que hacer y esto ya es una concepción algo más amplia de la intimidad respecto de aquella de acceso restringido. Ahora bien, vemos que otra vez en estas definiciones jurídicas de la privacidad el elemento de la no interferencia es un elemento que está allí y como elemento central que el Estado protege a través del derecho humano a la intimidad o a la privacidad del derecho fundamental del derecho constitucional pero lo hace precisamente para evitar interferencias no solo de terceros sino también interferencias institucionales gubernamentales o en el sentido más amplio interferencias del Estado. Por lo tanto vemos que tenemos el concepto de intimidad o privacidad en estos términos cuyas características rebasan el ámbito de la intimidad y pasan a la vida privada en un sentido más amplio digo en un sentido más amplio porque claro nuestra vida privada transcurre a veces por ejemplo en espacios públicos lo privado no es solo aquello que acontece en nuestra casa por ejemplo sino que también podemos tener ámbito de privacidad o podemos tener espacio de lo que llamamos privado o familiar cuando estamos en espacios públicos como la vida pública o instituciones públicas como pueden ser educativas o sanitarias y tenemos una conversación con nuestro médico por ejemplo sobre una cuestión que es de nuestro ámbito más personal o privado pero que transcurre en un espacio público sobre esto voy a volver más adelante porque precisamente una de las cuestiones que a mí me interesa es ver que como ya se empieza a vislumbrar público y privado no son categorías tan separadas tan claramente delimitadas no son compartimentos estancos sino que hay entre ellas muchas relaciones interconexiones es una cuestión de grado y por tanto es una categoría que es un poco a lo que yo voy a apuntar que hay que reformular tal vez esta categoría que ha sido tan importante que está allí en nuestra tradición filosófica de filosofía política liberal que pasa al ámbito jurídico y que en el ámbito jurídico la distinción entre derecho público y derecho privado ha sido también muy importante y sin embargo modernamente o contemporáneamente se empieza a resquebrajar y es una categoría que empieza a no servirnos tanto por lo menos no en esos términos en los que la hemos heredado entonces se trata de ver si nos sirve qué es lo que hay que reformular entonces esta vida privada y familiar con estas características de creencia en que allí es donde se desarrolla la autonomía plena de los individuos que además se desarrolla sin interferencia sin intervención del Estado y que configura esto que yo he llamado el mandato de privacidad es decir hay allí una indicación una presión para que lo que allí acontece no salga de ese ámbito esto ha afectado a las mujeres de manera muy singular porque las mujeres a lo largo de la historia han tenido un gran protagonismo en la vida privada la vida pública de las mujeres es muy reciente cuando hablamos de la teoría feminista y del feminismo solemos ubicar la primera ola podemos remontarnos a la ilustración no mucho más allá de la ilustración y a partir de la ilustración pues vemos paulatinamente las reivindicaciones primero las reivindicaciones de educación por ejemplo que hacía una Mary Wallstonecraft luego a lo largo del siglo XIX bueno hay reivindicaciones jurídicas importantes en relación con la familia con el matrimonio con la patria potestad de los hijos por ejemplo luego vienen las grandes reivindicaciones políticas el derecho al voto el sufragismo pero no va a ser hasta lo que se suele denominar la segunda ola del feminismo es decir esos años 60 y 70 sobre todo del siglo pasado en que se van a empezar a problematizar cuestiones que tienen que ver con la vida privada de las mujeres es decir el foco ya no está tanto puesto en reivindicar la vida pública para las mujeres parece que allí la primera ola las mujeres están reivindicando sobre todo derechos políticos derechos civiles y políticos es decir quieren ese pie de igualdad con los varones pero no va a ser hasta la segunda ola en que la reivindicación vaya más allá y la reivindicación ya no se fije tanto en cómo son los varones y queremos ser como los varones y tener lo que tienen los varones sino en fijarse cómo son las mujeres qué les pasa a las mujeres cómo es la vida de las mujeres y qué necesitan esas mujeres esas mujeres que están sobre todo en la vida privada en un matrimonio que son madres que tienen cuestiones que tienen que ver con su sexualidad con la reproducción con la vida íntima en la pareja necesitan herramientas para gestionar todos esos elementos que son los elementos de su vida actual y estas mujeres están empezando a ocupar la esfera pública están empezando a ir a la universidad están empezando a tener una vida laboral más activa y una vida política etcétera pero ahí ese feminismo de la segunda ola de manera característica con ese eslogan tan conocido de lo personal es político pone sobre la mesa que las mujeres tienen allí una serie de cuestiones de la vida privada que además no son como pretende esa teoría liberal tradicional no son cuestiones exclusivamente íntimas y que tengan que quedarse allí bajo el mandato de privacidad sino que son cuestiones que repercuten en la vida pública de todos de los varones y también de las mujeres que quieren hacer ese salto de la vida privada a la vida entonces me parece que ese es un momento muy importante en las reivindicaciones de las mujeres en este sentido de empezar a pensar sobre las cuestiones de la vida privada de las mujeres entonces cuando empezamos a pensar en la vida privada de las mujeres y empezamos a problematizar la privacidad lo privado lo familiar allí incluso dentro de la teoría feminista hay muchas aproximaciones distintas es decir yo diría que todo el feminismo toda la teoría feminista empieza a haber aunque bueno ahí hay muchas disquisiciones como sabemos el feminismo de los años 70 es un feminismo muy rico y ahí empiezan a aparecer distintas versiones de manera más característica tenemos el feminismo liberal por ejemplo en la figura de una Betty Friedan que es la que empuja hacia que las mujeres puedan ser como los varones y entonces puedan incorporarse por ejemplo al ámbito laboral en igualdad de condiciones etc y por otro lado tenemos el feminismo radical que es ese feminismo que pone sobre la mesa el patriarcado y que a partir del concepto del patriarcado empieza a problematizar muchas cuestiones que no estaban en la agenda masculina claramente y que son cuestiones nuevas para la agenda política y muchas de ellas tienen que ver precisamente con la sexualidad con la reproducción con la vida íntima de las mujeres entonces allí claro las respuestas y las voces en relación con qué hacemos con lo privado cómo gestionamos esta vida privada de las mujeres bueno hay distintos enfoques también desde la teoría feminista me parece que es importante ver recuperando un poco las cuestiones que yo planteaba antes en relación con el concepto de vida privada e intimidad que en ese concepto hay algunas premisas que son falsas y entonces es a partir de esas premisas falsas que tenemos que reformular el concepto si es que el concepto se puede recuperar un poco mi línea va por ahí en primer lugar esta cuestión de la autonomía plena tenemos que darnos cuenta que el ámbito de lo privado no es un ámbito de autonomía plena por lo menos no lo es para todas las personas por igual y esto lo han puesto de manifiesto las mujeres a partir de ese eslogan de lo personal es político muchas veces se ha dicho también bueno es que la vida privada en realidad es el contexto en el que las mujeres están privadas de porque es el contexto donde no está el Estado no está la tutela jurídica no está la protección o las garantías de los derechos y por tanto es donde muchas veces las mujeres ven anulada su autonomía es decir lejos de ser un espacio para la autonomía plena es un espacio donde las mujeres se ven constreñidas a adaptarse a un modelo de matrimonio heterosexual a modelos patriarcales a modelos de familia a modelos de maternidad a modelos de sexualidad a modelos reproductivos entonces lo primero es bueno reformular este mito hay autoras como Marta Feynman que habla directamente del mito de la autonomía pensar que realmente el ámbito privado es un sitio donde podemos lograr la máxima expresión de nuestras decisiones y aspiraciones y elecciones esto es falso y es falso fundamentalmente por otra cuestión importante que han puesto de manifiesto la teoría feminista y es que en el ámbito privado no somos todos iguales no es un ámbito en el que todas las personas que están allí tengan ni los mismos derechos ni las mismas capacidades ni las mismas oportunidades y entonces esto hace que no todos puedan tener la misma capacidad de decisión y aquí me parece que es importante también y voy avanzando otro tema voy a volver es empezar a ver la vida privada como también la vida pública pero bueno yo hoy me estoy ocupando aquí de la vida privada no sólo desde esta persona autónoma que tiene autocontrol independencia racionalidad sino empezar a ver también desde otro aspecto que todas las personas tenemos y es la vulnerabilidad todos los humanos somos vulnerables y luego hay otros más vulnerables por ejemplo los menores de edad que han sido otros de los grandes olvidados de la esfera privada yo hoy no me voy a ocupar de los niños y niñas y adolescentes pero los niños y niñas y adolescentes han sido sujetos que en ese ámbito privado que ha estado tan cerrado en sí mismo casi relegado al ostracismo a la autogestión que yo mencionaba antes de la vida familiar los derechos de los niños y las niñas han sido vulnerados enormemente y por supuesto hoy por ejemplo se pone el foco en las personas con discapacidad las personas dependientes las personas mayores o las personas ancianas etcétera y las mujeres aunque no son personas vulnerables son personas que a veces se encuentran en situación de vulnerabilidad porque un espacio privado al que le aplicamos la estructura patriarcal significa un espacio privado donde hay subordinación donde hay relaciones asimétricas donde hay relaciones de poder y si ya vamos indagando más y vemos por ejemplo relaciones íntimas relaciones de pareja donde hay violencia bueno esas relaciones íntimas con violencia ponen a las mujeres en una situación de vulnerabilidad muy importante entonces esto es desmontar un poquito las premisas fácticas de la privacidad y de la vida privada en general no hay solo autonomía plena sino que hay sujetos con distintas capacidades con distintos grados de autonomía porque la autonomía es una capacidad gradual es una capacidad que las personas tenemos pues bueno en mayor o menor medida en distintos momentos de nuestra vida y en relación con una serie de y luego claro esta idea de intimidad o privacidad tiene también un componente normativo importante si nos fijamos en esta característica por ejemplo que yo apuntaba de la no intervención de las autoridades públicas o de las instituciones del Estado esto es un aspecto normativo del concepto es decir se nos está diciendo cómo debe ser esa calidad privada debe ser un espacio en sentido figurado en el que no entre la autoridad entonces me parece que es importante empezar a ver estos elementos para poder dislumbrar cuáles son los intereses y cuáles son los intereses importantes de las mujeres en ese ámbito privado que bajo estas premisas o estas características de lo privado han quedado desdibujadas yo hoy aquí no voy a poder entrar en algunos detalles pero bueno en este proyecto más amplio que yo estoy elaborando me ocupo sobre todo de tres aspectos de esta vida privada de las mujeres que han sido descuidados que hoy están en la agenda hoy afortunadamente están en la agenda aunque todavía desde el ámbito jurídico que es el que conozco un poco mejor nos faltan las herramientas adecuadas para brindar a las mujeres la protección que necesitan y me parece que esos tres ámbitos importantes son por un lado la sexualidad la vida sexual de las mujeres que se ve paradigmáticamente puesta en cuestión cuando hay agresiones cuando hay agresiones sexuales contra las mujeres y me parece que esta es una cuestión aquí en España por ejemplo recientemente hemos tenido casos muy conocidos como el de la manada etcétera casos de violaciones que ponen de manifiesto múltiples aspectos sobre los que hay que trabajar el consentimiento el tipo de relaciones simétricas asimétricas la mutualidad o no en las relaciones sexuales que cómo se estructura el deseo en la sexualidad y cómo se expresa ese deseo y esa intención de sexualidad y no ya desde el parámetro o desde el modelo masculino sino que hay que indagar en cuál es el parámetro o el modelo femenino de sexualidad entonces me parece que la sexualidad es uno de esos grandes intereses de las mujeres que se ha visto postergado por esta concepción de la vida privada otro por supuesto es la reproducción la vida reproductiva de las mujeres las mujeres siempre han sido protagonistas allí no sólo por su disposición fisiológica para la reproducción a través del embarazo la adaptancia de los cuidados sino por la construcción cultural que se hace de la maternidad la reproducción por tanto es un tema central que en los últimos años se ha visto más acrecentada su complejidad a través de todo lo que son técnicas de reproducción asistida cuestiones nuevas como la maternidad subrogada etcétera que hacen que esto tiene que ser un tema en la agenda tiene que ser un tema en la agenda de derechos humanos y tiene que ser un tema en la agenda constitucional de los estados y me parece que en este sentido todavía con diferencia según los contextos jurídicos pero llevamos mucho retraso y no tenemos herramientas jurídicas y la tercera cuestión son las relaciones íntimas las relaciones de pareja y la violencia en esas relaciones de pareja que otra vez es un tema que en los últimos años ha estado sobre la mesa por ejemplo en España tenemos una ley del año 2004 que ha sido en este sentido pionera en caracterizar en el código penal lo que se llama delitos sexo específicos es decir donde se caracteriza la agresión de una manera específica cuando es cometida del varón hacia la mujer y esto ha generado un gran debate en el marco del derecho internacional se han hecho grandes avances por ejemplo en Latinoamérica la jurisprudencia de la corte interamericana la convención de Belén o Pará y en el ámbito europeo ahora contamos con la convención de Estambul que han empezado a conceptualizar por ejemplo el concepto de violencia de género que sigue siendo un concepto todavía extraño para muchos esperadores jurídicos es algo que hay que trabajar entonces me parece que estos tres elementos sexualidad reproducción y violencia en las relaciones íntimas ponen el foco en tres intereses importantes de las mujeres que son muy importantes en la vida de las mujeres y respecto de los cuales todavía el derecho no ha puesto foco yo no voy a entrar aquí tampoco en la recepción constitucional de estos derechos pero el caso de los derechos reproductivos es conocido ampliamente no están en las constituciones son derechos de creación constitucional a través de las jurisprudencias de las cortes supremas de los tribunales constitucionales de la legislación se van creando estos derechos pero no tienen una plasmación expresa en las constituciones y me parece que allí hay todavía un camino largo por recorrer bueno voy a intentar avanzar un poquito más porque me voy deteniendo en cuestiones accesorias y no avanzamos entonces un poquito para ver qué es lo que yo o hacia dónde va mi propuesta en relación con este diagnóstico que he hecho de la vida privada yo creo que hay que reformular en primer lugar esta idea de la interferencia o la intervención estatal que tiene una carga negativa importante es malo que el Estado se meta en las cuestiones de la vida privada y familiar yo creo que esto hay que reformularlo yo propondría por ejemplo hablar de participación del Estado y de las instituciones es verdad que los derechos humanos desde las declaraciones de derechos del siglo XIII en adelante se configuran fundamentalmente para limitar el poder público los derechos humanos los derechos fundamentales son derechos de los individuos frente al poder público porque hay un gran temor al avance del poder público del monarca de las autoridades en la vida privada de las personas pero creo que hemos tenido un gran recorrido y creo que esto hay que reformular esta relación entre los derechos fundamentales del individuo y la presencia de las autoridades públicas del Estado y del derecho y creo que hay que empezar a trabajar con las herramientas jurídicas y con la participación del Estado como garante de los intereses importantes de las personas y entonces creo que en este sentido si queremos un espacio privado de la vida privada y familiar con mayores garantías para las personas y en especial lo que me ha referido aquí con mayores garantías para las mujeres su vida sexual reproductiva y de pareja me parece importante empezar a manejar otras categorías en relación con el tipo de participación que sería deseable por parte del Estado yo planteaba antes la cuestión en relación con bueno qué hacemos con esta con esta esfera privada y decía bueno aquí hay distintas posiciones es muy conocida por ejemplo una teórica del derecho feminista que es Catherine McKinnon Catherine McKinnon por ejemplo bueno es muy drástica dice bueno el concepto de vida privada es un concepto que nace en el marco del patriarcado y no lo podemos sacar de allí existe la vida privada porque los varones necesitaban ese contexto de vida privada para luego ser hombres públicos y políticos y poner a la razón en ese espacio en esa distinción que yo explicaba antes la vida privada del hombre público político necesita perdón la vida pública del hombre público político necesita nutrirse de esa esfera privada en la cual la mujer es la que suministra cuidados suministra sexualidad suministra reproducción suministra afectos suministra la preocupación por la infancia por las personas dependientes entonces para McKinnon esto es inescindible con lo cual en su concepción reformular lo privado no encaja bien otras autoras en cambio y yo me inscribiría más en esta otra línea dicen bueno lo que tenemos que intentar es recuperar lo privado como un espacio que pueda ser provechoso también para las mujeres es decir que lo privado y familiar no sea solo el espacio donde las mujeres están privadas de derechos sometidas a el mandato patriarcal sino que sea un espacio donde también ellas puedan disfrutar de esa intimidad como espacio para la construcción para la elaboración de los sentimientos las emociones los vínculos etcétera pero para lograr esto tenemos que reformular muchas cosas en el ámbito patriarcal yo diría en términos por ejemplo de Hawking bueno tenemos que empezar a ver la familia como un ámbito en el cual los conflictos no solo son posibles sino que son o están a la orden del día como no puede ser de otra manera allí donde se gestionan vínculos tan fuertes tan robustos tan importantes tan cargados de emociones hay una conflictividad que es muy grande y entonces si hay conflictos parece que es ilusorio pensar que la generosidad humana va a hacer que esos conflictos se resuelvan espontáneamente como dice Hawking por lo menos no más espontáneamente de lo que se resuelve en el ámbito público y aquí ver también y aquí esta sería otra de las líneas de propuesta es ver que los valores que están detrás de lo público y de lo privado son muy semejantes si al final si lo que queremos es que las personas puedan realizar su plan de vida encontrar una vida relacionada satisfactoria llevar adelante efectivamente su autonomía en el grado en que cada uno pueda hacerlo bueno esto es lo que está detrás y es lo que está en el trasfondo tanto de la vida pública como de la vida privada entonces probablemente tengamos que afrontar ese espacio de la vida privada con herramientas parecidas y una de esas herramientas son por ejemplo los derechos fundamentales creo que otro cambio de perspectiva que hay que incorporar y me he referido ya sustentamente a esto no voy a no voy a profundizar pero es empezar a trabajar con otra perspectiva del sujeto es decir las personas no son solo personas plenamente autónomas las personas a veces son personas vulnerables las personas son sujetos que están inmersos en situaciones en relaciones de poder en relaciones asimétricas en relaciones o en situaciones que a veces las ponen a las personas y a las mujeres en concreto en espacios de vulnerabilidad una mujer que está en una relación de pareja en la cual hay violencia maltrato de cualquier tipo físico psicológico económico o de otra naturaleza es una persona que está en una situación de vulnerabilidad entonces empezar a ver que los sujetos no son siempre sujetos plenamente autónomos todos somos vulnerables la vulnerabilidad es una característica universal todos estamos somos susceptibles de morir aunque nuestros mecanismos de negación pues funcionen continuamente porque si no seríamos incapaces de hacer proyectos planes a futuro etcétera pero todos somos vulnerables tal vez esta situación que estamos viviendo ahora de esta pandemia y de este virus invisible lo ponga de manifiesto de una manera muy con una dimensión muy humana somos vulnerables todos entonces seguir trabajando con el presupuesto de la autonomía plena bueno tal vez esto no sea la mejor herramienta para poder llegar a la protección que queremos brindar entonces para ir concretando cuáles son las líneas de reforma a las que yo apunto bueno reformular la idea de interferencia estatal y modificarla por una idea de participación modificar la perspectiva sobre los sujetos reformular esta idea de autonomía plena incorporar la vulnerabilidad darnos cuenta que este concepto esta idea de lo público lo privado y lo íntimo es un concepto complejo es un concepto rico es un concepto que como mencioné aunque no puedo profundizar tiene elementos descriptivos y normativos y tenemos que trabajar con todos ellos y es sobre todo un concepto que no está señalando compartimentos estancos categorías espacios ámbitos completamente separados sino que hay interacciones hay cruces podríamos pensarlo como una línea como un continuo hay cuestiones que son completamente públicas si estamos hablando por ejemplo de los derechos políticos de unas elecciones del derecho a voto del derecho a presentarme como candidata en unas elecciones bueno parece que estos son claramente elementos de ese espacio público y hay otros que son más claramente estrictamente privados como puede ser una relación paterno-filial supongamos en unos determinados contextos de respeto no agresión etcétera pero luego hay muchos otros elementos que transitan entre lo público y lo privado pensemos por ejemplo en el ámbito educativo bueno los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos esto es un derecho del ámbito de la vida privada familiar que tiene que ver con esa relación tan íntima que vincula a los padres y madres con sus hijos e hijas sin embargo el Estado tiene mucho que decir sobre esto mucho que decir sobre qué tipo de educación cuáles son los contenidos mínimos a qué edades corresponde qué cosa la escolarización obligatoria etcétera es decir estamos en un ámbito que está entre lo público y lo privado o pensemos en muchos aspectos de la reproducción me parece que bueno un aspecto clave por ejemplo cuando una pareja se decide adoptar es otra cuestión íntima de la vida de esa pareja y sin embargo el Estado tiene muchísimo que decir no sólo porque hay menores de por medio niños y niñas a los que tiene que tutelar sino también porque la relación que allí se va a gestar le interesa al Estado claro que le interesa porque tiene que ver con la ciudadanía con cómo se ejerce con qué valores se ponen de práctica y lo mismo pasa por ejemplo con las técnicas de reproducción asistida cuando una pareja decide realizar un tratamiento y tiene que acudir a instituciones públicas o privadas sanitarias ni que hablar si tiene que acudir a un banco de donantes de óvulos o espermas etcétera bueno estamos otra vez en un espacio que está entre lo público y lo privado entonces me parece que estas reformulaciones son interesantes y son interesantes de cara a lo que a mí me interesaba presentar que son estas protecciones nuevas protecciones jurídicas que puedan focalizarse en los intereses importantes de las mujeres que se despliegan en este ámbito privado y familiar me he extendido un poco demasiado lo sé me vas a perdonar Ana Elena no al contrario primero no sé si te había agradecido antes pero bueno te agradezco nuevamente por lo didáctico de la exposición además la verdad que nos dejás creo a mí y a todos los que lees que lo vayan a escuchar después un montón de preguntas me imagino un montón de interrogantes es un trabajo que abre me parece un montón de puertas desde la teoría política por ahí tenemos un poco más claro sobre todo los que trabajan en género estas críticas a la a la a la a la binariedad ¿no? de la esfera privada y la pública sin embargo me parece que el concepto o la claridad con la que remarcás ¿no? esta idea de intimidad diferente de esfera privada a mí por lo menos me plantea un montón de nuevos interrogantes tengo varias preguntas voy a empezar por la me parece que es un poco la más obvia digamos en este contexto que tiene que ver con son como dos preguntas relacionadas por un lado es a partir de estos análisis muy interesantes sobre empezar a pensar como ámbitos intermedios ¿no? recién ponías el ejemplo de la escuela me parece que la pandemia ¿no? como que puso en evidencia evidentemente ¿no? como muy de manera muy evidente estas vulnerabilidades ¿no? y en Argentina por ejemplo no sé en España creo que también se está discutiendo ¿no? cómo vuelven o si vuelven o no los chiques a la escuela y de alguna manera el análisis o mi pregunta es si tenés una mirada optimista digamos o pesimista respecto a la pandemia y desarrollo un poco más en algún sentido ¿no? el Estado argentino por lo menos no conozco cómo es el Estado qué pasó tanto en el caso de España de alguna manera yo lo pienso como que volvió a recargar sobre todo pensamos ¿no? las mujeres la educación ¿no? digo se perdió ese espacio físico esa espacialidad de la escuela que bueno se verá cuando se recupera o no digo pero definitivamente de alguna manera se perdió entonces nada me interesaba ver cómo alguien que lo tiene un poco más elaborado cómo lo pensás y bueno también cómo se produce en España ese debate no, te agradezco mucho tu pregunta porque bueno nos trae un escenario más actual casi de hoy ¿no? de nuestro día a día bueno tendremos que todavía hacer mucho análisis ¿no? sobre lo que está pasando y lo que nos está pasando pero bueno empieza a haber ya algunos datos que son claros esto que hemos llamado a los confinamientos que han tenido lugar en distintos países no en todos porque hay países por ejemplo del norte de Europa que no han optado por el confinamiento frente a la pandemia pero claro el confinamiento es un repliegue en la esfera privada en la esfera más concretamente del hogar del domicilio y esto se ha visto que ha tenido unas repercusiones muy duras en algunos ámbitos tú mencionabas por ejemplo el ámbito educativo bueno el ámbito educativo ha tenido unas repercusiones muy muy duras en primer lugar para las niñas y los niños y los adolescentes ¿no? que de pronto se han visto privados de otros espacios otras dimensiones otras relaciones que no son solo esas relaciones de intimidad con el padre y con la madre sino con los educadores las educadoras sus pares sus amigos amigas etcétera entonces este repliegue ha tenido unas repercusiones con respecto a las mujeres claro tú señalabas este replegarse en lo doméstico para muchas mujeres ha significado un incremento de su carga de trabajo que ya siempre hablamos ¿no? que las mujeres tienen la doble jornada o esto que se llama la jornada infinita porque las mujeres salen a hacer su trabajo fuera del hogar y vuelven al hogar y tienen otra lista de tareas pendientes y entonces la jornada en realidad de las mujeres no termina nunca entre otras cosas porque y esto viene a cuento de todo lo que he estado explicando esas primeras reivindicaciones que incluso en los años 70 ¿no? se plasman en esa incorporación cada vez más abundante de las mujeres a la esfera pública a la esfera laboral a la esfera política educativa sanitaria etcétera las mujeres dan ese gran salto de lo privado a lo público pero claro ese trasvase ¿no? de esta mano de obra que estaba allí en lo privado a lo público no ha tenido un correlato en los varones que no han traspasado su mano de obra su capacidad de cuidados por ejemplo de lo público a lo privado lo han hecho ¿eh? pero no en la misma medida y con la misma intensidad que las mujeres saltan a lo público entonces los varones no saltan a lo privado con la misma intensidad de hecho las encuestas siguen poniendo de manifiesto que aunque por supuesto esta generación actual mucho más que la generación de mis abuelos o incluso seguramente que de los tuyos se ocupa más de los hijos las hijas lo doméstico pero nunca tanto como las mujeres es decir son las mujeres las que siguen teniendo una mayor carga de tarea doméstica claro esto también es algo muy disruptivo porque esto lo que ha hecho es acumular tareas sobre las mujeres acumular esfuerzo sobre las mujeres entonces ahí me parece que está pendiente y bueno cada vez se trabaja más sobre los estudios sobre la masculinidad por ejemplo pero yo creo que allí hay mucho todavía por hacer ¿no? las mujeres han dado muchos pasos pero falta que muchos varones hagan revisen esa identidad masculina y puedan incorporar por ejemplo los cuidados no he podido referir a los cuidados pero claro una parte fundamental de esa vida privada y familiar han sido los cuidados entonces autoras como Marta Feynman por ejemplo dicen bueno aquí tenemos una prueba clara de que las reivindicaciones de las mujeres no han funcionado en el ámbito privado han funcionado y bastante bien allí donde por ejemplo la legislación las políticas públicas han puesto una carga enorme para que las mujeres puedan incorporarse al trabajo incorporarse a la política incorporarse a la sanidad etcétera pero claro en lo privado es la autogestión es lo que decide cada pareja en su apartamento allí efectivamente el Estado no puede entrar a decirle ahora usted tres horas de cuidados y usted tres horas de cuidados no eso es lo que gestiona en ellos y entonces vemos que en esa autogestión la paridad no funciona entonces Feynman por ejemplo dice bueno hay que implicar más al Estado en los cuidados porque si seguimos dejando los cuidados en manos de la familia de manera espontánea lo que vemos es que el reparto sigue siendo desiguado y sigue recadiendo mayoritariamente en las mujeres entonces allí yo creo que como tú decías esta pandemia nos da muchas lecciones también en esto si va a haber un replete por ejemplo si la educación a lo mejor estamos abocados todavía no lo sabemos a un tiempo largo en el que la educación se va a hacer sobre todo online es decir en las casas ¿cómo entonces? porque los niños no se pueden autogestionar los niños tienden al juego tienden a perderse en actividades no tienen rutinas férreas como las que necesitamos para estar todo el día en casa pero además no dejar de trabajar y de hacer las cosas ¿quién va a gestionar todo eso? parte de lo cual antes se gestionaba en lo público la educación la educación la institución cualquier madre sabe que el colegio es un sitio maravilloso donde a las 8 de la mañana puede dejar a sus hijos y respirar por lo menos hasta la hora en que le va a buscar y empieza a través el rumbo entonces claro ¿cómo vamos a gestionar toda esta actividad que antes se compartía con el espacio público y ahora parece que se repliegan y por supuesto bueno en otros ámbitos como pueden ser las relaciones de pareja ha sido los confinamientos han sido muy muy difíciles de gestionar en los casos en los que ya había relaciones con violencia en muchos casos se han disparado denuncias llamadas etcétera la dificultad para gestionar una relación que ya tiene unas pautas de convivencia muy difíciles si además le cerramos vías que son vías necesarias de escape entonces allí yo creo que también necesariamente vamos a tener que pensar con más calma cuál va a ser la participación de las instituciones si este repliegue en lo privado perdura o se prolonga en el tiempo muchas gracias por la pregunta definitivamente muchas gracias bueno aprovecho entonces para hacer otra pregunta que podría estar relacionada con eso pero tal vez no tanto que tiene que ver nuevamente me quedé con con la conceptualización de la intimidad me parece muy clarificadora en un montón de sentidos entonces ahí se me ocurrió pensarla o cómo lo piensa la filosofía del derecho en relación con la virtualidad ¿no? como es un espacio en el que al parecer ¿no? los individuos podrían manejar esta intimidad de alguna manera un poco más fácil o poner ¿no? el acceso ¿no? la restricción a su propia intimidad pero digo como en algún análisis un poco naif del control que tienen los individuos ¿no? sobre eso y por otro lado volviendo como a tus desarrollos ¿no? en esta idea de bueno en realidad la autonomía es mucho más gradual eso ¿cómo piensa la regulación de esos espacios que son tan complejos ¿no? políticamente que tienen eso como consecuencias políticas lo relacionaba mucho con por ejemplo ¿no? volviendo a a la violencia política sobre las mujeres ¿no? acá suele ser muy evidente en Twitter ¿no? en Argentina por lo menos todas las semanas hay alguna un trending topic agrediendo o o en esta imagen que vos ponías ¿no? de de visibilizando una mujer y en Argentina una vez por semana dos a alguna a un miembro del espectáculo de la política entonces ¿cómo lo piensa un poco la filosofía? Bueno aquí claro el concepto de intimidad efectivamente está cambiando ¿no? es interesante ver porque tiene muchas manifestaciones a veces cuando vemos a los jóvenes a los adolescentes el uso que hacen de su intimidad claro sin darse cuenta pero uno de los temores de los padres de adolescentes ¿no? son bueno el sexting el grooming y todas estas prácticas en redes sociales que pueden precisamente a edades muy tempranas donde todavía pues el grado de autonomía es muy bajo el grado de la percepción que tienen de sí mismos es muy distorsionada o se creen superhéroes o se creen que no son nada ¿no? el adolescente y la adolescente pues ya sabemos que transitan ¿no? por estos extremos y entonces son allí una carne fácil para el acoso en redes sociales la estigmatización etcétera pero claro allí hay un camino que es difícil y es precisamente este a través del cual en redes sociales en los diversos espacios virtuales la exposición de la vida íntima sobre todo de los jóvenes es cada vez mayor y esto claro nos está dando una pauta de que la intimidad y cómo estos jóvenes gestionan esa intimidad va a cambiar ¿no? probablemente algunos espacios que seguramente por ejemplo si pensamos en la sexualidad la sexualidad es una actividad relacional de las personas que implica en gran medida su cuerpo pero no solo su cuerpo sino que tiene también hay un componente de deseo que tiene una base y una estructura y una elaboración psicológica etcétera pero es una actividad que transcurre ¿no? normalmente en un espacio de gran intimidad es algo que no exponemos a los demás mayormente esto transcurre en espacios de reserva y sin embargo esto también vemos que entre los jóvenes cambia pero claro a veces cambia con un riesgo de violencia muy grande porque claro hasta dónde quiero exponer determinadas prácticas por ejemplo sexuales claro no es fácil ¿no? delimitar hasta dónde quiero que me graben y hasta dónde no hasta dónde lo hago con observadores y hasta dónde no y entonces allí y sobre todo insisto estamos hablando de personas jóvenes que muchas veces se encuentran en esa situación de vulnerabilidad claro y cuando hablo de personas jóvenes y de sexualidad el derecho por ejemplo se maneja con convenciones entonces tenemos allí una línea ¿no? que son los 18 años pero claro todos sabemos que esa línea de los 18 años no es un muro férreo no es que la joven de 18 menos un día no sabía qué hacer y la de 18 más un día lo tiene clarísimo no esto es una zona de mucha indefinición y entonces allí entra por ejemplo la idea de consentimiento que es tan importante esta noción de consentimiento para las relaciones sexuales y para marcar un poco hasta dónde quiero que llegue mi intimidad o en el caso de relaciones sexuales grupales por ejemplo donde ya es otra concepción de la intimidad también bueno es muy difícil ir avanzando en esto entonces ¿cómo avanzamos? bueno yo diría es muy importante tener en cuenta esta matización de la autonomía no podemos seguir manejándonos desde la política y desde el derecho con una noción de autonomía como autonomía tenemos entonces que incorporar matizaciones tenemos que incorporar la idea de vulnerabilidad tenemos que incorporar por ejemplo la idea de consentimiento yo creo que es muy importante es muy importante en el derecho y yo no digo que haya que derribarla creo que hay que preservarla pero allí hay que matizarla esta idea del consentimiento que parece que el trasfondo es hay alguien que propone y otro otra normalmente que acepta o rechaza bueno esto suena mal también esto hay que volver a plantearlo las relaciones íntimas relaciones de sexualidad deben ser relaciones de mutualidad donde en realidad a lo que llegamos no es a un consentimiento sino un consenso claro para esto necesitamos utilizando un poco terminología feminista empoderar a las personas empoderar a las mujeres empoderar a las jóvenes para que sepan cómo manejarse en ese terreno en el que decíamos y tú me planteabas la intimidad está cambiando la imagen la percepción que ellos tienen y las mismas tienen en las redes por ejemplo y cómo lo vamos a regular todo esto claro efectivamente es difícil de regular en las redes como es difícil también de regular presencialmente tú me decías bueno cuando hay conferencias online web seminars o lo que sea bueno esto es lo mismo que nos pasaba en las aulas universitarias o en las aulas de los seminarios donde por ejemplo tener una voz más grave pues eso ayuda mucho en una discusión o tener cierta gestualidad y entonces va alguien con una chica jovencita y con una voz así un poquito apagadita y hace una propuesta nadie la escucha y luego exactamente lo mismo lo propone alguien con un bozarrón y eso va a misa ¿no? entonces bueno ese tipo de dificultades que tienen que ver insisto con las asimetrías con las relaciones de poder con cómo nos posicionamos y cómo nos posicionamos no es una cuestión solo individual sin restar importancia a la individualidad sino que es también estructural ¿no? esto es lo que nos ha enseñado yo creo la teoría feminista los aspectos estructurales las variables sociales culturales con las que nos manejamos me parece que tienen siguen teniendo mucho que decir en la presencialidad y también en la virtualidad y entonces creo que para ver cómo están cambiando estas cosas perdón para ver cómo están cambiando estos aspectos de la vida de las personas creo que tenemos que repensarlos pero repensarlas utilizando un marco creo que los problemas hay que pensarlos desde un marco teórico que nos dé las herramientas porque si no nos confundimos entonces yo creo que aquí hay determinados aspectos por ejemplo cuando hablamos de las mujeres y de lo que nos pasa a las mujeres que tenemos que pensarlos desde un marco y ese marco creo desde mi punto de vista es el marco de la teoría feminista es el marco de la sociedad patriarcal que nos sigue dando herramientas muy importantes para entender lo que pasa Muchísimas gracias no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta más o nada por ahí no queremos sacarte tampoco más tiempo así que bueno te agradecemos muchísimo todo el tiempo y la dedicación que nos prestaste el día de hoy Bueno muchas gracias a vosotras y a la Universidad de Buenos Aires mi agradecimiento institucional porque ha sido para mí un gran placer estar aquí contigo y con vosotros y vosotras muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias ¡Gracias!